Bien. Voy a dar la palabra a la doctora Mirna Cunningham, presidenta del FILAC. Adelante, doctora. Bueno, buenos días. Buenos días. Soy Mirna Cunningham, presidenta del Consejo Directivo del FILAC. En esta conferencia de prensa me acompañan el secretario técnico del FILAC, Álvaro Poc. La primera diputada indígena de Brasil y un miembro de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Además, está con nosotros el coordinador del Foro Indígena de Avallala, Amadeo Martínez. Ante el avance del COVID-19 en nuestra región, nos hemos sumado a la demanda de los pueblos indígenas por visibilizar su situación. Y hemos conformado la plataforma regional indígena con organizaciones que conforman el Foro Indígena de Avallala y otras organizaciones indígenas nacionales, regionales y locales. Hoy estamos presentando el primer informe sobre la situación de COVID-19 en pueblos indígenas de nuestra región. Agradecemos la presencia de todas y todos en esta conferencia de prensa. El pueblo Ciecopay, ubicado en la frontera entre Ecuador y Perú, con una población de sólo 744 personas, atraviesa una grave situación. Varios de sus miembros vieron positivo COVID-19 y han comenzado a registrarse los primeros fallecidos. Ante la lentitud de respuestas del Estado, la comunidad está llevando a sus mayores al interior de la selva para evitar el contagio. Este es sólo uno de tantos casos que demuestran que la llegada del coronavirus a comunidades indígenas pone en riesgo no sólo la vida de las personas, sino de los pueblos indígenas como colectividad. Mientras esto ocurre, en el Estado Plurinacional de Bolivia y en la región autónoma del Caribe Norte de Nicaragua, las mujeres indígenas se reúnen con la población, visitan las comunidades y ayudan a tomar medidas preventivas. Al mismo tiempo, en otros países andinos, en México, en Costa Rica, Panamá y otros sitios del continente, los pueblos indígenas implementan medidas de protección que incluyen control de ingresos a sus comunidades, el uso de sus sistemas de salud indígena tradicional para fortalecerse ante la pandemia. Estos son sólo ejemplos de la capacidad de reacción de los pueblos indígenas ante la realidad que afrontan. Las comunidades y organizaciones indígenas están respondiendo con rapidez y decisión para prevenir y enfrentar a la COVID-19. El informe que hoy presenta la Plataforma Indígena Regional, coordinada por el Foro Indígena de Abya Yala y el FILAC, brinda ejemplos concretos de ambas cosas. El impacto devastador que puede tener la pandemia sobre los pueblos indígenas, pero también presenta ejemplos de que es posible actuar, es posible reaccionar, es posible enfrentar la situación como lo demuestran los mismos hombres y mujeres indígenas. Los pueblos indígenas de América Latina son quienes desde siempre han cuidado y protegido nuestros bosques, selvas, ríos, lagos. Lo que va quedando de recursos naturales es gracias a ellos. Los pueblos indígenas de América Latina tenemos un papel esencial en la alimentación de todo el continente. Sin su producción agrícola, buena parte de la población de la región no tendría que comer. Proteger a los pueblos indígenas, salvar la vida de hombres, niñas, mujeres, ancianos, es un imperativo humano y ético para todos y todas, seamos indígenas o no. Es una obligación para los estados y una necesidad para la sociedad en su conjunto. Es hora de actuar con decisión y con urgencia. Convocamos a los gobiernos, a las organizaciones sociales, a los centros académicos, a los organismos internacionales, en general, a todas las personas que comparten los mismos propósitos, a que sumemos esfuerzos para salvar vida y proteger a los pueblos indígenas. Como he señalado, me acompañan en esta conferencia de prensa Álvaro Pop, secretario técnico del FILAC, la primera diputada indígena del Brasil, Joenia Huapichana, del pueblo de Truarú, de Acabeceira, en el estado de Roraima. Y un miembro de la plataforma indígena regional, nos acompaña Armando Balbuena, líder del pueblo huayú y expresidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Y Amadeo Martínez, coordinador del Foro Indígena de Avallala. En este orden van a hacer uso de la palabra. Adelante, Álvaro. Muchísimas gracias, señora presidenta. Saludo muy respetuosamente a nuestras autoridades indígenas del continente. Saludo a todos los participantes en esta reunión. Y me voy a permitir leer la presentación que en pantalla van a a recibir como un resumen de el la el informe que por la vía de la web ustedes pueden accesar. Los pueblos indígenas ante la pandemia. Presentamos nuestro primer informe. ¿Quién? El informe está elaborado por el Observatorio de los Pueblos Indígenas del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina en el marco de la coordinación con el Foro Indígena de Avallala como parte de la Plataforma Indígena Regional del COVID-19. Este reporte es el primero de una serie que se publicarán en las siguientes semanas. ¿Por qué y para qué hacer informes? Porque faltan datos específicos sobre los pueblos indígenas. Esto es quizás lo más grave que hemos visto en esta experiencia. No hay datos oficiales sobre pueblos indígenas en la región, pero también la necesidad de un enfoque regional, no solo local, no solo nacional, sino regional. ¿Para qué? Contar con información útil para los estados, organizaciones indígenas, cooperación técnica para mejor diseñar y ejecutar acciones contra el COVID-19 y preservar la vida de los pueblos indígenas. Nuestros principales hallazgos. En América Latina, la pandemia avanza con una tasa de registros de casos muy por encima de lo global. Los impactos sobre la salud y la situación socioeconómica serán verdaderamente graves. Hay un incremento del doscientos veinticinco por ciento cada doce días en los casos de COVID-19 en pueblos indígenas. Las comunidades indígenas están en alto riesgo ante el COVID-19 por las condiciones inmunológicas, la previa existencia de otras epidemias, por ejemplo, el dengue, y las limitaciones históricas y estructurales de los servicios de salud. En condiciones de grave riesgo están doscientos pueblos en aislamiento voluntario, más de cuatrocientos pueblos con menos de tres mil personas y cien pueblos transfronterizos. Se registran casos de personas que habitan comunidades indígenas contagiadas del virus en al menos diez países del continente, así como una gran cantidad de comunidades en alto riesgo ante el impacto de la pandemia. Al menos en diez o en once países, las autoridades estatales implementan algún tipo de medida. salvo pocos casos, no se han dado a conocer estrategias integrales relacionadas. ¿Está oyendo? Los pueblos indígenas están actuando. Hola, ¿me está oyendo? El informe incluye más de cincuenta ejemplos de acciones concretas asumidas por las organizaciones y comunidades indígenas referidas tanto a la información, a la prevención y protección de sus comunidades. Dentro de este contexto y luego de esta observación en la cual metodológicamente han participado más de treinta organizaciones, la consulta a todos los gobiernos del continente en un diálogo técnico y un proceso de sistematización, esta plataforma nos permitimos recomendar. Uno, atender la inseguridad alimentaria que en estos momentos enfrentan muchas comunidades indígenas. Dos, respetar y apoyar las acciones de los pueblos indígenas en prevención y mitigación de impactos. Tres, establecer mecanismos formales y eficientes de diálogo entre pueblos indígenas y las autoridades estatales para implementar acciones interculturales, coordinadas y eficientes ante los impactos actuales y futuros de la pandemia. Salvar vidas, ahora. Proteger a los pueblos indígenas, ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Vamos a darle la palabra a la diputada indígena del Brasil, Jovenia Guapuchana. Adelante, Jovenia. Buenos días a todos. Mirna, gracias por la invitación. En Brasil es muy triste la noticia. Nosotros hoy ultrapasamos las muertes de 8.012 personas, el total de brasileños. Nosotros tenemos un desafío muy grande porque el coronavirus está adentrando las comunidades indígenas. Y según los datos de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas Brasileñas, COIAD, teníamos hoy 26 óbitos de indígenas. Es un dato que es muy diferente de los órganos nacionales, de la Secretaría de Saúde Indígena, porque hoy solamente registran un número de seis indígenas. ¿Por qué esta diferencia? Porque los indígenas que están en centros urbanos, en ciudades y en las periferias no son contabilizados los datos. Son una parte invisible de la sociedad. No están inseridos ni datos ni en las políticas públicas de los estados, municipios y de gobierno federal. Y comienzo esto porque es muy triste, porque teníamos un gobierno que es un gobierno que no acredita en la ciencia, no acreditó y hasta hoy no acredita porque tiene adotado una política diferente de las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud. Es totalmente contra los principios que es necesaria una prevención para combatir la contaminación con el isolamiento social, que es necesaria una medida para se prevenir la población. Entonces, el gobierno primeramente se posicionó que era necesario también valorizar más la economía que la vida, que la salud de la población. Y en ese contexto, los pueblos indígenas están inseridos. Inseridos y en una primera vez nosotros enfrentamos un enemigo desconhecido. Un enemigo que viene con toda fuerza, de varias formas, que no se sabe la cura porque los pueblos indígenas saben muy bien sobre la cuestión de la actuación de garimperos, invasores, madereros, personas que quieren invadir las tierras indígenas para combinar los recursos naturales. Pero este enemigo es desconhecido. Entonces, es necesaria una fuerza de todos los segmentos, de todas las áreas, para que pueda enfrentar la situación. Yo soy la primera diputada indígena de Brasil, de pueblo indígena huapichana. Y es una misión muy, muy difícil, porque también nos enfrentamos la situación de otras áreas dentro del Congreso Nacional. Una disputa, porque yo soy minoría dentro del Congreso, pero es posible trabajar cuando cuando se juntan, cuando se suman las fuerzas. Entonces, por articulación, nosotros estamos pautando las demandas indígenas a través de una alianza, una frente de parlamentarios que apoya los derechos humanos, derechos sociales. Y nosotros propusemos un proyecto emergencial para atender esas demandas. Pero es un desafío para estar dentro de la pauta nacional. Y nuestra articulación ha logrado suceso un poco, porque semana pasada, no sé si en español es correcto semana pasada, porque mi español no es bueno. Pero los últimos días, el Congreso Nacional, por la Cámara de los Deputados, aprobó la urgencia de este proyecto. Entonces, esta semana, estos próximos días, nosotros estamos aguardando la aprobación del proyecto emergencial. El proyecto que yo propia escribí en conjunto con otros deputados, y trae una garantía que los estados y los municipios puedan trabajar en algunas medidas emergenciales para garantizar los espacios en hospitales, los transportes, un tratamiento específico diferenciado que pueda tener en forma emergencial pro indígena que están en núcleos urbanos, y tener una política también de proteger las tierras indígenas por causa de las invasiones, de isolamiento, y también un olhar para la cuestión de los indígenas que están en isolamiento voluntario. Es una propuesta, pero sigo en la articulación para que haya una aprobación por otros parlamentarios. Y, por eso, nosotros estamos trabajando también para que las demandas de las organizaciones indígenas, los pueblos indígenas que no tienen voz, para que el gobierno, autoridades públicas puedan oviarlos. Y, por eso, que hacemos todas las semanas un encuentro entre gobiernos, a través de algunas personas que trabajan específicamente con la salud, la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud, el Ministerio Público Federal, que es un órgano de fiscalización, la FUNAI, que es un órgano indígena, pero para que las demandas sean vivas. Muchas cosas no están andando, pero algunas, sí, aos pocos. La situación de vacina, podemos colocar, nosotros estamos también intentando que los pueblos indígenas sean reconocidos como un grupo prioritario dentro de las políticas públicas, pero es muy difícil, porque la falta de estructura, la falta de acceso a los insumos aún es muy grande. Si es muy grande, muy difícil para la población en general, pues por el pueblo indígena es mucho más. Nosotros no tenemos disponibles los equipamientos de protección individual para los profesionales que actúan en las comunidades indígenas, los profesionales indígenas de salud, los profesionales de edemia, de agentes indígenas de saneamiento. Nosotros no tenemos acceso porque es muy difícil el acceso a estos materiales. nos estamos también reivindicando que haya disponibilidad de los testes rápidos para que puedan ser trazadas alguna medida rápida para identificar la contaminación. La prioridad, la estrategia, es que los vírus no lleguen a las aldeas. Algunas aldeas ya tienen casos, como en mi estado, Roraima, teve el óbito de un joven de 15 años, 15 años, del pueblo indígena Yanomami. Entonces, era un joven que estaba estudando en la ciudad, estaba buscando educación. Entonces, este es un caso paradigmático, ¿por qué? Porque los pueblos indígenas y Yanomami tienen una cultura fuerte acerca de la ceremonia, cuando una persona muere. Entonces, nos vimos los desafíos que tenemos relacionados también con la comunicación, con la información sobre este vírus, el coronavirus. Los pueblos indígenas no están teniendo información de la consecuencia. Para explicar para el Yanomami, que tiene una cultura fuerte, que no puede pegar el cuerpo de la persona que murió de coronavirus, para regresar para dentro de su comunidad, para dentro de la floresta, donde, culturalmente, podría tener una ceremonia conforme los rituales Yanomami. Una cremación, varios días de ceremonia con su pueblo, y ahora, con este coronavirus, no puede ni tener acceso. Entonces, tiene que estar preparado para explicar este nuevo coronavirus, para que más personas no sean contaminadas. Entonces, es un desafío que propone dentro del sistema de salud, que es urbano, que no es preparado para atender indígena, pero que tenga un entrenamiento, una capacitación, una disponibilidad de intérpretes en la lengua indígena, porque es muy serio, muy serio esta cuestión. Nosotros no tenemos hospitales municipales, hospitales en longe, necesitamos transporte, remoción, necesitamos recursos para propor, porque los indígenas están moriendo dentro de casa, que no son ni removidos, porque no hay un hospital próximo. No hay UTIs, no hay testes, no hay médicos. Entonces, es necesario hacer urgente este atendimiento. Entonces, en nuestra tierra, nosotros estamos intentando colocar esto en ley, pero eso yo pienso que no es suficiente. Nosotros tenemos que trabajar en cuestiones emergenciales. Y por último, solamente para compartir que en la última reunión del Frente Parlamentar Indígena, nos concluimos la reunión con una carta que fue interesada la Organización Mundial de Salud, donde varias personas asignaron esa carta, y yo la invito para que firme también la carta para la OMS, para que pueda tener una declaración que los pueblos indígenas son prioritarios, son vulnerables por su situación histórica, su situación social, la vulnerabilidad que ya enfrentaron en el pasado con gripe, sarampo, otras enemías, y que sobreviveron por muchos años, pero este nuevo está muy desconocido. Entonces, necesitamos un reconocimiento de la vulnerabilidad, una declaración de OMS, de la vulnerabilidad de los pueblos indígenas a nivel global. Necesitamos que hay recomendaciones para que los estados locales, los países, hacen un plano emergencial para que incluya los pueblos indígenas, la situación de la vulnerabilidad en América Latina, en América Central, en todo el mundo. Entonces, esta carta no fue solamente por Brasil, pero acompañando la situación de nuestros hermanos en Perú, Colombia, Venezuela, incluso los indígenas que están en situación de migración, no están siendo recepcionados en cualquier plano emergencial. Están esqueciendo. Están esqueciendo que hay situaciones de refugiados en Venezuela. Muchos indígenas del pueblo harán, uno de ellos está morriendo. Crianzas pequeñas morriendo por coronavirus y sin ningún atendimiento. Entonces, yo hago este apelo para que compartan, firme, reivindique la OMS, para que reconhece esta situación emergencial. Esta carta está disponible. Después, puedo pedir para mi asesoría compartir con Filac. Y quien quise firmar, no es solamente de Brasil, pero de todos los pueblos indígenas, globales, globales, globales. Eita, casi que no sale. Y también que la OMS crie un fondo específico emergencial. Si la OMS está ahí trabajando con los países más necesitados, más vulnerables, que inclua también un fondo específico para los pueblos indígenas del mundo global. Para que ellos puedan apoyar las iniciativas que las comunidades indígenas están siendo. Entonces, personas que están en las estradas impediendo la pasión de personas porque quieren tener un control sanitario de entrada y saída. Esto es una prevención que las comunidades han hecho sin ningún apoyo, sin equipamientos, sin alimentación. Necesitamos apoyar los pueblos indígenas en la cuestión de la seguridad alimentaria. No solamente emergencial, pero en un momento pós-pandemia también. Necesitamos tener políticas específicas si los gobiernos están dando renda emergencial para la población informal, que no tienen un salario, que también establece la política para los pueblos indígenas, porque no tienen tecnología, no tienen como acceder a la internet para se inscrever en los programas sociales. Tienen que pensar en esta forma. Por último, las estructuras locales, porque solamente fortalecen los centros urbanos. Y las comunidades, nosotros sabemos que están en los locales más longíquos, donde no se llega a transporte. Necesitamos tener estructura más próxima a ellos, para que, en el momento de una emergencia, puedan ser removidos rápidamente, que tengan UTIs, que tengan aparelhos respiratorios, que puedan hacer testes rápidos, que puedan contar con mínimo de condición de atendimiento. Y esto. Muchas gracias por el espacio, por la conversa. Y sumamos la fuerza, hermana Mirna. Espero que se mantenga con salud. Es salud que deseo a todos que están acá participando. Gracias. Muchas gracias, Joenia. Ahora le doy la palabra a Armando Balbuena, del pueblo Huayú, ex presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, quien va a hablar en nombre de la UNIC. Adelante, Armando. Gracias. 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 Tenemos problemas de comunicación con Armando. Está conectado, doctora, pero parece que tiene algún problemita con el micrófono. Si me permite un minuto, por favor. Gracias. 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 ¿Podríamos comenzar con, o sea, podríamos seguir con Amadeo? Si no puede conectarse Armando y mientras resolvemos los problemas técnicos después de las preguntas. Gracias. Gracias. Estaba Armando con el audio activo, pero parece que ha tenido algún pequeño problema. Solamente les decimos a los amigos de los medios que, pasada la conferencia, vamos a ir recibiendo sus preguntas vía chat, acá en el chat de la conferencia. De manera que, a ver si ya tenemos a Armando, porque está, vemos que está activo su micrófono, pero no está pudiendo hablar. Unos segundos más, por favor. Gracias. 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 Doctora, hemos contactado... Buenas tardes, ¿me escuchan? Adelante. Nosotros en Colombia somos 1.980.000 personas, 115 pueblos, nómadas, seminómadas, sedentarios y urbanos por confinamiento del crecimiento de las grandes ciudades. En este momento, los Miraña, Dicuna, Inga, Tariano de Yarare, Yucuna, Ocaína, Cenú, Mocaná, Ugua, Yupa, Pasto, Huayú, Ocaína y Yanaconas, todos ellos viven en áreas de frontera con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Colombia. Hay afectados en el momento 41 personas y han fallecido 8 entre el pueblo Miraña, Dicuna, Ocaína, Yanacona y Huayú. La presencia del Ministerio de la Salud aún no se hace posible en los pueblos indígenas, ya que la plantanización en Colombia es urbana, no rural. El sistema alimentario que le compete al Ministerio de la Agricultura tampoco está allí. Entonces, ante una situación de desorden económico mundial, la economía de la acumulación del capital nos está afectando, ahorita son los muertos por la pandemia, pero hay pueblos, por ejemplo, la Nación Huayú, donde yo vivo, ha fallecido más de 5 mil niños por su alimentación y hay alta desnutrición, tuberculosis y otras enfermedades. Con la pandemia se agravan más las cosas y luego de esto vendrá el tempa de hambre por el tema alimentario. Nosotros, los pueblos indígenas, lo que estamos haciendo es, de acuerdo al ecosistema en donde vivimos, distintas acciones. Por ejemplo, algunos pueblos nómadas se han internado hacia la selva retirándose de las áreas urbanas. Los pueblos indígenas han cerrado sus espacios territoriales para que no haya contacto con el resto de la sociedad nacional y están sembrando. Algunos pueblos, otros pueblos, también están cerrando carreteras y además mejorando el sistema de comunicación para la prevención de esta pandemia. Entonces, hay desastres en Leticia, que es un punto trífono, Colombia, Brasil, Perú, donde ya hay varios muertos, no hay atención del Estado, sino que las mismas organizaciones se han colocado. Quien está controlando los territorios es la Guardia Indígena y en algunas regiones, unidos con la Guardia Negra, Pueblo Cibarrón o el Pueblo Afro, para el control territorial. En Colombia lo que se está viviendo es la continuidad del genocidio, pero hoy es un genocidio reforzado como política de Estado. Estas son las condiciones políticas, económicas, sociales, culturales y además, ante ello, estamos en nuestras acciones de orden espiritual, ya que todos los padres con sus guías espirituales o médicos tradicionales o los padres están al frente de esta actividad para prevenir la relación con esta pandemia. Sería sencillamente eso por el momento. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Armando. Ahora procedemos al periodo de preguntas y respuestas. Gabriel, ¿podrías ayudar ahí, por favor? Sí, doctora. No hemos recibido ninguna solicitud de preguntas a los panelistas al momento. Bueno, en relación con los chat, solo decirles que el informe ya está disponible. En el chat se ha dado la dirección. Está en la plataforma de comunicación, precisamente la plataforma regional. Ahí pueden utilizar el informe y obviamente lo pueden divulgar. Por favor, es importante que todos utilicen los distintos medios que tienen para la divulgación del mismo. En relación con la carta de la cual habla la diputada, ella nos va a poner en comunicación con su equipo y nos va a trasladar la carta y la haremos circular para que, o sea, ustedes también podrán verla en esa plataforma. Álvaro, ¿quisieras agregar algo de las informaciones? Sí, muchas gracias, señora presidenta. Me parece que estamos ante un informe que nos permite plantear algunas cuestiones que de manera breve y directa voy a tomarme el tiempo de hacer. En primer lugar, el informe demuestra la necesidad de fortalecer de manera sustantiva la capacidad de los estados de atender a los pueblos indígenas en tres dimensiones especialmente. En primer lugar, el cumplimiento de sus propios mandatos constitucionales con los pueblos indígenas. En segundo lugar, el establecer diálogos nacionales de manera permanente y con responsabilidad concreta con los pueblos indígenas. Y en tercer lugar, el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas en la realidad cotidiana de sus comunidades al interior de estos estados. En segundo lugar, este informe llama a la responsabilidad de las empresas, de los gobiernos, de la sociedad civil en general para dialogar, coordinar y apoyar a los pueblos indígenas. En tercer lugar, como ya lo hemos mencionado, este informe demuestra que los pueblos indígenas han tenido mecanismos propios de vida, de cultura, de desarrollo y de articulación social que les permiten tener capacidades en muchos casos muy pequeñas de enfrentar la pandemia y que en consecuencia los estados deberán desarrollar, aprovechar y generar las condiciones para que esto incremente su potencial de salvamento. Al final de este ejercicio de diálogo queremos reconocer el aporte que hicieron al proceso de investigación los estados, pero especialmente las organizaciones indígenas que muy preocupadas desde sus comunidades, desde sus pueblos, las redes de organizaciones indígenas, el foro indígena de Avia y ALA y muchas otras organizaciones incluyendo espacios de sociedad civil preocupadas preocupados por esta realidad para tener la información que tenemos que demuestra a sí mismo que los pueblos indígenas siguen teniendo condiciones de ciudadanía subalterna en el cumplimiento de sus derechos y en consecuencia la profunda necesidad de su reconocimiento. Este informe tiene el propósito en primer lugar de acercarnos más a los que no estamos a esa realidad y hemos empezado a trabajar en la búsqueda de incidencia, en la planificación y el desarrollo de la ayuda y en la gestión de la recuperación comunitaria de cara al futuro. Muchas gracias a todos los que participaron en este ejercicio. Algunas ideas de cierre de este informe en términos concretos. Gracias, señora presidenta y señoras y señores autoridades. Gracias, Álvaro. Tenemos una pregunta que qué opinión tienen sobre la acción de distintas comunidades que han recurrido a sus guardias indígenas o cortes de ruta para impedir el ingreso indiscriminado de extraños a sus territorios que recomendamos frente a la represión que han sufrido las comunidades al tomar esas medidas. ¿Podría Amadeo responder a esto? No, sino que a otras situaciones que se están generando en el territorio, como es el hecho de cuando las industrias extractivas que llegan al territorio, también se activan protocolos para la protección de la misma tierra. Entonces, en esto particular, se han activado en muchas comunidades protocolos como la Guardia Indígena para proteger a la comunidad. Cuando se dice proteger a la comunidad es el aislamiento total de no dejar entrar ni salir a hermanos y hermanas para que no sean infectados y para de esa manera hacer la protección comunitaria. Creo que eso es legítima. Y ya está también en los instrumentos a nivel internacional. Nosotros los tenemos en la declaración en el convenio 169 sobre la autonomía de las comunidades indígenas para poder ejercer su propio gobierno territorial. Muchas gracias, Amadeo. Gabriel, ¿hay alguna otra pregunta? Gracias. No, doctora. Por el momento no hay. Solamente al decirles a los miembros de la Minga Indígena de Comunicación que no han recibido todavía el acceso a la plataforma, que les vamos a hacer llegar inmediatamente su acceso. Está Joenia todavía con nosotros para responder a lo de la carta o ella está en sesión plenaria y se salió para para hablar con nosotros, pero no sé si sigue en línea. Bueno, entonces agradecemos a cada uno por su participación y para cerrar esta conferencia de prensa le doy la palabra a Amadeo Martínez, coordinador del Foro Indígena de Avallana. Muchas gracias, doctora. Gracias. Quizás enfatizar nada más de que este primer informe esperamos que sirva pues como un instrumento a los gobiernos y que retomen desde allí. Y como bien lo decían mis antecedores, antecesores, este no vean hacia otro lado, vean también a los sectores más vulnerables que somos los pueblos indígenas. Entonces, este primer informe quizás va a demostrarles a ellos de que tienen que tomar medidas urgentes para no seguir invisibilizando y marginando a lo que somos los pueblos indígenas. Además de eso, de la pandemia, pues nosotros sabemos que la situación agravante de las comunidades indígenas es difícil, difícil por varias cosas. Que a raíz de protegerse en esta situación de la pandemia y del aislamiento que tenemos las comunidades están incursionando otras, este las industrias extractivas, podría decirlo, pues para desplazar a nuestros hermanos y hermanas de los territorios. Eso se está dando en Colombia, se está dando en Brasil, se está dando en otros lugares, en la Amazonía misma, pues donde que a raíz de estar diciendo, bueno, el pueblo, las comunidades tienen que estar en aislamiento, pero otros no lo están. Otros están tratando de buscar cómo fortalecer su avaricia y eso hay que decirlo también. También aquí se mencionaba sobre la seguridad alimentaria, cómo los pueblos indígenas tendremos seguridad alimentaria si con esta situación de aislamiento en muchos países, vea que carecen de territorio, les toca también alquilar tierras para hacer sus cultivos. Hoy no lo pueden hacer, entonces se agrava también la situación económica de nuestras comunidades, los que hacen las artesanías, también cómo van a salir a vender las artesanías. Entonces veamos esto como una situación más amplia, pues no solamente de la enfermedad de la pandemia, sino que cómo esto está afectando de forma directa la identidad cultural también de nuestros pueblos. Entonces, y cómo también la cooperación debe recomendar a los gobiernos que hagan un fondo común, vea, para tratar específicamente y atender a las comunidades y pueblos indígenas culturalmente adecuado. Porque muchas veces se nos dice, pues, y ahí podemos ver en las radios, en la televisión, si estamos atendiendo al pueblo, pero no es una cuestión específica, pues. Y a veces los pueblos indígenas son los que menos reciben esas ayudas. Entonces, eso es un llamado, creo, al gobierno, también a los gobiernos de la región, a que busquen mecanismos, vea, que permitan que esas ayudas lleguen. Y para ello tenemos ya estructuras organizativas propias de las comunidades locales indígenas que se pueden apoyar para poder que esas ayudas sean de una forma efectiva. También, este, hay que ver, vea, que después de esta situación de la pandemia, ¿qué vamos a hacer nosotros? O sea, tenemos que ver hacia el futuro también. Y para ello, ahí sí, la cooperación tiene que jugar un papel importante en el hecho de cómo vamos a hacer programas y proyectos que reactiven la economía indígena en los países y en las comunidades y pueblos indígenas a nivel de la región. Agradecerle a los que estuvieron en esta conferencia, a los periodistas, a los medios de comunicación. Doctora Mirna, muchas gracias. Álvaro, muchas gracias. Los hermanos y hermanas de las organizaciones indígenas, vea, muchas gracias. Yo creo que es un primer informe, vea, que nos demuestra la situación vulnerable en que estamos los pueblos indígenas. Es un primer informe que nos dice las debilidades y a dónde le deben apostar los gobiernos. Así es que, gracias, ratifico mi agradecimiento a las comunidades indígenas, pueblos indígenas y a los medios de comunicación. Gracias, doctora, por este espacio que nos han brindado. Muchas gracias, Amadeo. Y a Felipe Curibil, a su pregunta en el informe, usted podrá ver cuáles son las buenas prácticas de los pueblos indígenas que se han documentado y se siguen documentando. Al menos hay 50 buenas prácticas documentadas, pero también están las buenas prácticas de los gobiernos. Tal como señaló en el resumen Álvaro Pop, hay por lo menos 11 países en los cuales hemos identificado algunas medidas. Lo que señala el informe, sin embargo, es que estas todavía no tienen un abordaje integral. Esperamos que lean el informe, que lo utilicen, que lo divulguen. Y como se ha señalado, es apenas el primero y estamos trabajando también en los siguientes informes. Muchas gracias y muy buenas tardes y cuídense todos. Muchas gracias, felicidades, muchos saludos. Gracias, felicidades, saludos desde Ecuador. Abrazos, abrazos desde El Salvador a Ecuador. Abrazos. Desde México, saludos. Gracias, saludos desde México. Muchas gracias, muchas gracias. Mirna y a todos, por favor, hermanos, he enviado una petición también porque se está dando fraccionamientos como es el clientelismo político en las bases y también un aporte sobre cómo se llama, cómo ser proactivos frente a la pandemia, cómo tomar las iniciativas como ciudadanos nosotros, solamente las quejas, las quejas, no me parecen que también está alimentando nuestra paz, nuestra armonía, nuestra tranquilidad, nuestro equilibrio. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.